¡Hola! ¿Cómo están? Mario Gimpes y Fernando Palomo con ustedes para llevarles en vivo este partido, Marito. Tenemos unas ganas de que empiece de una vez este partido. En nuestro partido de la jornada, Guadalajara contra Santos. ¿Qué posibilidades le ves al cuadro de la comarca lagunera, Mario? Hoy está demostrando que es uno de los mejores conjuntos del país. Esperamos por lo menos que se clasifiquen para la eliminatoria. Si pueden llegar a la última ronda, mucho mejor. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¿Te cuento un poquitito de historia, Marito? Contámela. Edgar Everard. ¿Quién era? Fundador del club deportivo Guadalajara en 1904. Llegó desde Bélgica para establecer una casa comercial. Amante del fútbol le dio la camiseta del club Brujas. De Bélgica a las chivas. Después te cuento la historia de por qué la puedo. Ya comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Carlos Izquierdos. José Juan Vázquez. Se acerca zona de ataque. Y le pega con un tubo. Por eso es el guardameta de este equipo. Rodolfo Pizarro. Qué bien como se juntan. Este es bueno para meter la pelota al área. Lleva los puños del arquero. Julio Furch. Entra en zona de peligro. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Está claro que si el equipo juega bien y se la dan a él. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Este es bueno. ¡Epa! ¡Epa! Este es buena. pero aparecerán otras oportunidades Diego de Buen Rodolfo Pizarro Carlos Salcido quizá por acá encuentre la oportunidad Hernández en cualquier momento y así le pega la pelota era una jugada que prometía pero la han cortado bien transporta la pelota a zona de ataque se abre espacio y puede ser una oportunidad Marito Kempe seguimos 0 a 0 me parece que por tanto insistir el gol va a caer en cualquier momento José Juan Vázquez lleva la pelota zona de peligro por ahora se imponen los de atrás Pineda sigue sin parar gana Terreno José Juan Vázquez Rodríguez le están ganando fácil la pelota Sánchez Carlos Salcido Sánchez Diego de Buen era buena la intención pero les cortan el balón Carlos Salcido Carlos Salcido Edgardo Marín Pineda se acerca y crea peligro ha recuperado ha recuperado en su área ojo que sigue rebotando la pelota en el área aquí puede haber una oportunidad ahora está buscando apoyo se ve en el saque de meta una vez más la repetición de la acción anterior yo la verdad hubiese buscado otra acción él no él buscó colocar esa pelota pegándole despacito y se le fue a fuego José Juan Vázquez esto muchachos se andan regalones hoy y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta la pelota por abajo gol ahí lo tiene en el abril el ato llegó te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas tras intentarlo e intentarlo Mario lo han conseguido muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharlo al final al final lo han logrado arranca nuevamente el partido uno a cero Julio Furch Rodríguez entra el jugador y que ya tenga una prepara el cañonoso que cerca que se ha ido no tuvo tiempo de pensar lo apretaron la defensa se apuró y la tiró afuera Carlos Alcido les queda la pelota en la mitad de la cancha se acerca zona de ataque bel disparo a mí me parecía en línea impresión de peligro está para pegarle muy bien lo han tapado será para la otra cuando siguen buscando un empate que cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida después de una buena serie de toques pierde la pelota levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar Carlos Izquierdoz Jair Pereira sigue ganando terreno con la pelota le sacan el balón y se escapa a ver si exprimen al máximo este córner y se fue nomás por arriba el travesaño una distancia tan corta no sé por qué le peca tan fuerte va la pelota desde el corte pelota rechazada con el puño el balón está suelto y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? ya está todo listo nos vamos al segundo tiempo Rodolfo Pizarro y ahora entra por la banda gran centro y esta puede ha parado muy bien el arquero así no así los regalitos lo van a recibir siempre transporta la pelota zona de ataque Edwin Hernández es buena esa pelota lleva la pelota zona de peligro Julio Furch no puede controlar el balón aplauso señores brillante asistencia lo dejan solo el poste le acaba de decir que no esta jugada me hace acordar un compañero mío Fernando remata pero la fortuna no la acompaña y la pelota pega en el palo Julio Furch buena la entrada la pelota queda ahí Sánchez y devuelve la pelota corta bien esa pelota se van acercando vino en oportunidad Clara se anima y le va a dar y ahí le pega la pelota gol llegó el gol del empate Mario Alberto que empecquide esta recién empieza y cómo terminará la película ahora están empatados quién se atreverá a romper esta igualdad veamos de nuevo el gol que acaban de convertir ahí está ya preparado el cambio señoras y señores hay tablas en el marcador uno para cada uno le queda todavía media hora el compromiso se acerca y crea peligro tiene la pelota en la banda José Juan Vázquez José Juan Vázquez nosotros queremos ver más goles mirá donde la clava Mario es que no hay mucho espacio ahí el arquero se confió tanto que pensaba que iba a jugar en el palo pero esa pelota entró justo al ladito desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo a ver si resulta el partido por ahora 2 a 1 Edgardo Marín quizá por acá encuentra la oportunidad Julio Furch Pérez la tiene Brizuela Brian Ravilo ¡Epa! ¡Esta es buena! Hernández solo 20 minutos le están quedando este partido buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión Rodolfo Pizarro aquí puede haber una oportunidad se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas todo puede pasar todo puede pasar ha decidido el entrenador realizar un cambio que gran gol con este se empate el partido un encuentro definitivamente no apto para Cardíacos se acerca zona de ataque José Juan Vázquez ¡Ojo arquero que se viene! ¡Bien! Arquero sin derrebote Pérez José Juan Vázquez ¡José Juan Vázquez! ¡Entra en zona de peligro y se metió por ahí! ¡Ojo con esto! Ahí va el centro pero le queda atrás a todos sus compañeros y su estiro de esquina la pelota pegada en uno de los del fondo se viene el cambio a ver si cambian las cosas en la cancha ¡Pereira! intentan sacar la pelota no pueden hacer un cabezazo flojo y una atajada fácil ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! Osvaldo Martínez la tiene Brizuela ¡Muy bueno! el robo el robo de la pelota se van acercando se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡El gol de la victoria! ¡Impresionante! ¡Corren todos locos a abrazarse! no importa no importa si vos haces el gol en el uno o en el noventa y tanto los goles sirven para ganar y esto lo han logrado ¡Es un verdadero goloso! a ver si el director nos pone la repe de esta última jugada 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más ¡Qué manera de apretar esa afición está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador! Y sí, señores si con esta ayuda que le está dando el público en un empate en el partido ya veremos lo que hacemos ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegue! ¡Es una verdadera oportunidad ante el arquero! Brian Rovelo ¡Gol! ¡Es un bombazo! Un gol que termina dándole la razón al técnico por el cambio y como se dice siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo este es un cazador de goles y lo convirtió y ahí cae el gol Mario como para hacer la alegría mayor pero que tengan un poco de respeto con el rival ya les cayeron ya les cayeron varios a los otros sí era la guindita que le faltaba al postre este gol tampoco va a significar mucho pero sí una gran goleada a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 Pérez Edgardo Marín quizá por acá encuentre la oportunidad ahí va la pelota y pinta bien ¡qué cerca que se ha ido! no tuvo tiempo de pensar lo apretaron la defensa se apuró y la tiró afuera ¡se termina el partido! ganar sin tener la pelota ¿cómo se explica? eso como dicen llegar y besar el santo llegar un poquito pero convirtieron mucho un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado qué bien le está cayendo a este equipo un jugador como este otra vez vuelve a hacer goles y su equipo suma ya 3 y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta la pelota para abajo aplauso señores brillante asistencia lo dejan solo se anima y le va a dar y ahí le pega la pelota Diego de Buen queda la pelota Julio Furt Rodolfo Pizarro aquí puede haber una oportunidad se abre espacio y puede ser una oportunidad el robo de la pelota se van acercando se abre espacio y puede ser una oportunidad es una verdadera oportunidad ante el arquero Brian Ravelo Rodolfo Pizarro 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 Rodolfo Pizarro